Nos reunimos en Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares y ahí tomaron, digamos, después de un largo debate, logramos un 34% de aumento, 12% para el mes de octubre, 12% para el mes de noviembre y un 10% para el mes de diciembre. No es acumulativo, los porcentajes se sacan del mes de septiembre, que fue el último incremento salarial del anterior aumento salarial que recibimos. ¿El primer tramo se paga con el haber de octubre? Así es, a partir del primero de octubre, para quienes trabajan en jornada parcial, aquellas que trabajan por hora, ya deberían pagar la hora al valor de octubre, digamos. Y quienes van a cobrar el sueldo en octubre que trabaja jornada completa, lo van a estar percibiendo los primeros días de noviembre. ¿Se puede especificar a cuánto se iría la hora con retiro y sin retiro, aproximadamente? En realidad, nosotros somos muy prudentes en dar este tipo de información. Recién estamos por firmar las actas que vuelven a viajar a Buenos Aires y una vez que estén todas, se publica en el boletín oficial y es cuando realmente es oficial el aumento. Y en este sentido es que preferimos que en dos o tres días empiecen a consultar las compañeras acá en Sucre 466. ¿Están haciendo acuerdos trimestrales? Sí, trimestrales por una cuestión que tiene que ver con el país, la situación de la inflación y, bueno, permitir que las compañeras reciban un incremento y esto permite vivir con un poquito más de dignidad, digamos. Es decir, que se vuelven a sentar en diciembre. La intención es sentarnos, sí, en diciembre, pero lo vamos a ir analizando y, además, la que convoca es la Comisión Nacional. ¡Suscríbete al canal!